Hola que tal, soy AJRotPokémon y bienvenidos a Pokémon Escudo en el que vamos a jugar por fin el nuevo DLC disponible, La Isla de la Armadura es uno de los dos primeros DLC que habrá este año, el segundo es La Nieve de la Corona disponible en otoño, ahí como veis en pantalla, Isla de la Armadura has conseguido un pass de armadura, enséñaselo al empleado de la estación de par y podrás viajar hasta la Isla de la Armadura crece junto a tu equipo y atrapa Pokémon poco comunes en una nueva aventura pues es lo que estoy deseando hacer has obtenido un pass de armadura, muy bien, objetos clave el pass de armadura se define como un pass que permite viajar hasta la Isla de la Armadura hay que mostrarse al empleado de la estación de Pueblo Park, vale pues como me encuentro aquí ahora mismo en el área silvestre lo que voy a hacer es coger un taxi hasta... mapa, aquí un taxi Corbinai hasta Pueblo Park que está aquí, si no me equivoco, Pueblo Park efectivamente, sí, vamos para allá para poder viajar por fin a la Isla de la Armadura que gana, que gana tenía ya, porque una vez pasado el juego, mira que te quedan cosas por hacer pero esta es una de las mejores cosas un DLC disponible para encontrar nuevos Pokémon y nuevas especies aquí estamos en la estación y aquí está el empleado anda, eso es un pass de armadura en ese caso tienes permiso para viajar hasta la Isla de la Armadura ¿a dónde te gustaría ir? a la estación de armadura por supuesto así que nada estamos ahí chucu 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 me llevo el tren hasta una estación que bueno, la estación de armadura se supone que se viaja en taxi porque ya hemos llegado a la Isla de la Armadura porque no hay tren directamente ni ningún otro método solo taxi y Corbinai bueno, pues vamos a ver ahí estamos llegando Corbinai aletea lentamente y nos aterriza ahí está anda es la primera vez que viene a la Isla de la Armadura yo me dedico a estudiar los Pokémon de este ecosistema estará deseando registrar los Pokémon que se encuentran en la Isla, ¿no? pues claro pues deja que te actualice la Pokédex por supuesto ahí sale el Rotondex para actualizarse y se ha añadido la Pokédex armadura a tu Pokédex muy bien vuelve a enseñarme tu Pokédex cuando hayas capturado unos cuantos Pokémon de la Isla de la Armadura de acuerdo, científica ¿será un ayudante de la profesora? oh, aquí hay un chico que nos dice que va a pasar ahora se supone que hoy empiezo a entrenar en el Dojo que hay en esta isla pero hay una persona ahí fuera que me da un mal rollo ¿quién podrá ser? ah, y sale corriendo pues por lo que se ve ha entrado aquí a la estación, ¿no? anda mmm, tú debes de ser el viajero a quien se me ha encargado de venir a buscar has llegado a la hora exacta excelente, me agrada tu actitud tengo la depresión de que no es la primera vez que nos vemos este es el psíquico, ¿no? uno de los aprendices del Dojo bueno, no tiene importancia, olvídalo tengo el Dio distraído como un Slowpoke el Slowpoke de Galar, que por cierto aquí se va a poder ven, Dreo, su nombre es Deo mi nombre es Dreo, tengo más experiencia que tú por lo que has de escuchar lo que diga mmm, ¿experiencia en qué? hablo por supuesto del Dojo Maestro donde hoy comienza tu entrenamiento ¿cómo? Dojo Maestro, yo no me he untado en ningún sitio no me lo puedo creer está más espeso que un pelaje de un gulu me temo que es mi deber como adulto elegante que soy, guiarlo por la senda correcta me parece que es hora de que nos enfrentemos para conocernos mejor voy a esperarte fuera cuando estés preparado, venga a buscarme por supuesto Dreo, le voy a demostrar que soy muy superior en todos los aspectos bueno, pues nada nada más que hacer aquí en la estación no así que salimos y vamos a ver que nos separa la aventura wow empezamos en un área silvestre por lo que se ve ahí están los lopos de Galar que ya nos regalaron uno y aquí en mi canal tenéis el view de de cómo conseguirlo no sé si está disponible todavía para conseguir supongo que sí pero no no tengo idea si no me equivoco es tu primera vez en la isla de la armadura ¿cierto? no es el momento de correrla y explorarla y explorarla estoy seguro pero debo comprobar tu fuerza antes de dejarte hacerlo no puedo permitir a cualquier enclenque entrar en el dojo en el dojo vale comprobemos si tu fortaleza mental está a la altura Dreo mentalista Dreo entonces el entrenador Dreo te desafía vale pues encantado veamos a ver que Pokémon tiene tiene dos Abra como no me lo esperaba y yo tengo ahí un Teleon que vamos a ver si eso es verdad da igual a los niveles porque he leído en internet que si vas a comprobarlo de primera mano lo que es la fuerza absoluta o tú lo vas a comprobar tú a 58 no y en Teleon al 78 vale no que la llevo a la vamos lo peor en los Pokémon salvajes no en los Pokémon de entrenadores pero bueno así que vamos a lo seguro ahí está de un ataque Abra debilitado guay Chaukei ha subido nivel 23 oye por cierto el equipo tengo Chaukei porque quiero evolucionarlo pero si no me parece que tenía otro no me acuerdo después lo miraré Lopo ¿quiere cambiarlo? sí porque ya que es de Galar creo que será vulnerable a la electricidad así que vamos a cabo el turn vulnerable ahora sí lo he dicho bien vulnerable ¿en qué momento me he quedado con tan solo un Pokémon? ¿has utilizado Dignosis conmigo? no y ahí tenemos hasta Lopo de Galar con la colita amarilla y la cabeza y un poquito la colita amarilla también así que veamos a ver si es ahí mira triturar es súper eficaz yo le iba a hacer bola voltio pero bueno será sensible a la electricidad pero bueno con el triturar basta para derrotarlo por lo que vale tengo que ir sube al 24 no quiero aprenderle desarme vale entrenador Dreyo ha aprendido logrado quebrar mi paz mental con tu fuerza pues sí ¿qué te esperabas? yo no soy cualquier cosa Dreyo vale ya pone otra cara está contento de hecho un momento imposible no puede ser qué clase de truco he utilizado para vencerme si alguien con semelante fuerza entrase en el dojo en mi presencia allí se volvería irrelevante perturbaría mi paz mental librarme de él en este mismo instante sería lo ideal pero mi misión era venir a recoger algo ¿qué estás pensando Dreyo? excelente eres bastante fuerte si me has obligado a usar hasta el 3% de mi fuerza más no has de olvidar que en nuestro dojo ha entrenado el mismo Lionel el campeón es un dojo de renombre mundial no creo que alguien con tus capacidades vaya a echar a la altura de sus exigencias por lo tanto opino que deberías olvidar tu objetivo de entrenar en el dojo y dedicarte a visitar la isla bueno ya ves lo que voy a hacer ¿no? pues soy yo el jugador como muestra de buena fe te hago entrega de esto tarjeta chic ¿qué será tarjeta chic? puerto clave una tarjeta comenta la selección de artículos disponibles en la tienda permite elegir entre una mayor variedad peinado en las peluquerías ah vale para los peinados guay pues yo iré cuando pueda ahora que estamos en verano pega el pelito así cortito enséñala enséñala en boutique o en peluquería tendrás acceso a una mayor oferta es posible que algún día incluso consigas estar a la par de mi nivel de elegancia bueno tú vas un poquito llamando la atención para mi gusto y tras esto me retiro espero no volver a verte nunca más teletransporte teletransporte se va corriendo eso no tiene sentido ninguno y bueno por fin por fin ya somos libres aquí en la isla de la armadura que perfecto bonito océano mira aquí hay un enlopo de galar que yo ya tengo uno pero por combatir contra ella a ver que niveles encuentra ay que ganas tenías de empezar el DLC la verdad que desde que terminé el juego poco más hice aparte de algunas evoluciones de de Pokémon para completar Pokéde y tal y pasa Pokémon entre Home y ediciones de Nintendo TDS etc no he hecho no he hecho más pero bueno vale pues el equipo por lo que veo no lo he curado o Intelium está tocado del combate no me acuerdo pero por lo que veo está tocado ahí yo así que me voy a dirigir al al Doho al Doho poquito a poco y veo lo que hay que hacer por allí porque según la aventura hay que ir por allí y está ok el 25 vale yo creo que lo tenía que tenía otro Pokémon perdón vamos a ver la caja un momento a quien tenía yo ahora caja dual samacenta dual dual me parece que era así porque está en nivel 68 un poco más bajo que los demás entonces ok vas ahí a la caja 32 no ya me he equivocado caja 32 no caja número 4 ahí vale por si capturo Pokémon que se vayan ahí directamente y a los 25 de los que tengo bueno pues esto es el mar enorme se ve un mar enorme con islita ahí en medio un Wild Lord por lo que puedo ver sí Wild Lord que es la evolución de Wild Mer al fondo y por aquí no se puede llegar ¿verdad? a no ser que sea con la bici efectivamente con la bici sí mar gimnástico isla de la armadura gimnástico o sea que hace ejercicio aquí no vamos a poner fuerte vamos a ver que aquí hay cositas brillantes trozos de estrella para para lanzarlo en los nidos bote de calcio muy bien y aquí hay una enteradora buena he venido de otra región en busca de Pokémon de Galar no tendrás un Stunfish de Galar por casualidad no si tienes uno te gustaría cambiármelo por un Stunfish de mi región no se lo tengo dicen que te voy a dar a que no y lo siento mucho de verdad pero lo siento pero no vale podremos llegar hasta el Wild Mer lo primero vamos a ver aquí tenemos a Wingull Pokémon de la tercera generación si mal no recuerdo de joven tinta pull y el Wild Mer está durmiendo o está despierto o podremos luchar contra él efectivamente podemos luchar contra él ah no Wild Mer Wild Mer perdón la colusión mire que lo he dicho antes bueno pues a ver que nivel chala y oh a los 80 como nada a los 80 voy a sacar Voltus cosa que redondea a nivel más alto depende de los míos vale 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 tendré cuidadito tendré cuidadito Voltus el Robombo es que el Robombo ahora me ataca para ver el cambio de Pokémon no le quiten mucho no le quiten mucho que usted tiene que atacar cuando no me deja atacar a mí primero Bortus yo me voy a arriesgar Bortus cruel ahora que si debiten a Voltus empezamos bien el combate no te lo cargue bien no te lo cargue ah pero se daña solo vale bueno así me permite cambiar de Pokémon ya que lo tengo debilitado y descanso no descanso no lo sabía ahora recupera peces pero bueno estará a dormir un poco pues casi toda la vida toda toda la vida pasa ya volveré más tarde entonces voy a sacar a Octagon mismo pero nada dejo el combate y vuelvo a matarme de momento no me interesa ahí está el roquero Octagon de momento no me interesa capturar así que hasta luego si se podía llegar hasta Wildlord pero ah vale ha desaparecido ¿no? bueno vemos por aquí más invistas o hay una super incursión que supongo que será ahora que es el que han anunciado y si un millón de entrenadores lo atrapan pues habrá un cerador disponible para todos los entrenadores bueno de momento vamos a dejar el mar al lado por ahí suenan más Pokémon vamos a dejar el mar gimnástico hecho al lado y vamos a continuar hacia el Dogo a ver que hay por ahí Prado Reverencia anda un Charmy hola Charmy y por la hierba por la hierba que Pokémon habrá tenemos a Abra que huirá del combate Diglypuff ah el pequeñín el pequeñín Diglypuff que se enfada y nos hace dormir nos pintorrejea la cara con el retulador el retulador el micrófono vale pues Diglypuff no sé si te quedas con algo de vida pues te capturo si no pues no ah pues sí va a ser doble pillo ya no porque se va a hacer daño ahí hasta luego a por Abra no voy a ir ni siquiera porque va a usar teletransporte y me va a hacer este ataque a lo tonto así que nada voy a coger los batios de aquí ¿cuánto habrá? 200 vale Buneari Buneari de Pokémon Perla y Pokémon Diamante guay Buneari Ardecentra vamos a ver el conejito el conejito no no vamos a ver porque lo he debiligado bueno ya que estuviéramos en otro momento vamos a seguir un poquito a la historia y explorando la isla Buneari activa a otro y tú ¿quién eres? otro diglybull otro pequeño diglybull vamos a ver Antelion espera mis instrucciones pues venga hazle un picho al agua y ahora me lo he cargado a lo anterior le dejé un poco de EPS pero a este me lo he cargado bueno no pasa nada vamos a continuar a ver que aparecen por aquí más Buneari aquí arriba hay unos estos dos diglybuff anda una cueva con un río piedra solar para evolucionar algunos pokémons como Zooker Gloom etcétera oye que me sigue el digly pues vamos a ver que hay por esta cueva con la bici cueva tenacidad pues me espero pokémons como Durán Zubat no ya por el agua no te digo que no pero los Durán es como un pokémons hormiga acero no creo que esté por el agua pero tipo Zubat tipo ahí se ha escondido uno aquí hay otro nido 200 vatios tentacool vale eso también me lo esperaba otro tentacool Turtre oh un Golisopo vaya rocalada Shooter más Shooter de esos ya tengo es Wobat anda de pokémons blanco y negro y la primera evolución que no me acuerdo como se llama Wobat Wobat Murciélago de pokémons blanco y negro también introducido en la quinta generación al nivel 60 wow si hubiera tenido un equipo más bajito lo mismo me resulta más fácil pero bueno también así para ir progresando y subiendo de nivel ¿no? vale mmm derrotado pues vamos a tirar por aquí a este que es tú que eres tú que eres a este a ti te conozco eres de esta generación Dreadnown Tentacool Sheetal el Golisopo me voy me voy de aquí ligero ahí ha aparecido uno que no va a ir a circular Wingu no que tenemos por ahí Escalamacito este que no me acuerdo el nombre que es de esta generación Roca Calof vale Miniseta Escalamar Palosant hola Palosant Pokémon Soliruna ah no Sandygast perdón pero esa es la evolución el castellito de arena con la palita arriba incrustada también Sandygast bueno pues hay Pokémon interesantes si por lo que estoy viendo hay Pokémon bastante interesante por aquí pero ya digo aparece un nivel muy alto con lo que evolucionarlo sería fácil subiéndole un nivel o dos dependiendo de si son segundas o terceras evoluciones pero bueno son interesantes aquí hay otro vaya circular o sea es circular es porque un círculo vamos a continuar por aquí ahí hay una super incursión que la super incursión de un Talon Flying ha aparecido la incursión la voy a hacer para más tarde o grabaré más tarde si es porque no me interesa ahora mismo combatir contra el hacer ahora conseguirlo si pero lo conseguiremos de otra forma y vamos para acá aquí hay un requisito interesante un Otilleri hola Otilleri Otro Tentacool tronco caído que me ha visto vale nada pues voy a volver por donde he venido bueno ahora voy a ir por el agua con la tenacidad y me voy a subir para ir más ligerito por aquí ahí Crudle no me interesa que aturelo tampoco Drenado Playa Desafío vale eso es porque entrenadores Magnemite y me ha visto fila para los ataques tipo eléctrico como Magnemite o Voltum que lo tengo aquí que esté débil ya vemos la torre que se vio en el trailer en su día y hace poco también que compartimos un vídeo no sé si ayer o un detalle pero bueno Ducle no Ducle no Ducle aclaro de que la no es accesorio para hacer tu Pokémon interesante bosque de concentración mira hay que hay un hemolga había ahí un hemolga lo he visto un árbol de vallas vamos a sacudirlo a ver que nos da vaya cidra lo sacudimos otra vez bonguri verde anda bonguri y bonguri amarillo para bonguri para hacer Pokémon quizá haya una opción aquí para Cebal un artesano como César te provoquemos un oro de plata y cristal cardón que más hay por aquí otro nido con una infusión Chinchou cardón fungus otro fungus anda Pikachu hola compañero a ti ti interesa a capturarte hembra porque se le ve a la colista en forma de corazón nivel 60 efectivamente nivel 60 lo tengo capturado bueno a veces no le quito mucha vida que necesito capturar otro por mérito propio y para fin propio pero nada no ha habido suerte con este así que nada vamos a continuar por aquí un puente este bosque no será muy alto hay muy alto muy extenso porque necesito llegar hasta el dojo para seguir grabando onda es colipedes hola me voy a retirar por aquí habíamos otro puente espero que no me esté mira un emolga efectivamente y aquí hola soy la señora pozuelo ¿ya has conocido a mi compañero señor pozuelo? no mi padre y yo somos inseparables la llevo siempre encima y hasta le he puesto nombre cucharita excavar es tan estimulante mira para celebrar nuestro encuentro quiero darte algo un fragmento de duralium ¿pero te vas a conformar con guardarlo en tu bolsa? claro que no te propongo algo mejor úsalo para financiar mis excavaciones y quién sabe puede que acabes con más minerales anda como excavar en Pokémon Perla Diamante ¿no? que se podía usar el kit de exploración bajo el suelo eso sí eso sí si la pala se rompe te quedará sin nada la cabeza no es traidora te ofrezco una experiencia esterridante aunque antes voy a tener que pedirte que guarde la partida ¿qué me dices? eh venga me riesgo guardando excavar siempre conlleva riesgo es inevitable quien no es rica no gana eso es así muy bien allá voy bueno pues se ve que aquí han implementado la opción esta de explorar el suelo vaya que lástima he pillado una roca muy dura si me ha roto la pala todo el duralium que había desenterrado se ha perdido ¿qué le vamos a hacer? así es la vida cuídate hasta que nos volvamos a encontrar vale pues hasta luego aquí vemos una persona ha encontrado un Pokémon increíble te lo enseño si me da 100 vallos vale ¿qué Pokémon he encontrado? Dragalgue de Pokémon X e Y vale eso que estará por aquí ya con Dios que tienes razón según el tiempo que haga encontrarás unos Pokémon u otros así que van a salir a diario gracias por la información internadora bueno internadora o señora que estáis sin venir a ver sin venir a ver que buena he venido a otra región busca de Pokémon no tendrán un ejecutor que hayas conseguido aquí por casualidad ¿no? si tienes uno que eres quemado un ejecutor ejecutor de mi región no porque no sé si lo tengo vale volveré otro día tranquila playa desafío no me acuerdo el nombre de Eche ¿cómo se llamaba? Pokémon X e Y con Faye con Faye que verdad el ramito la corona de flora es que lo confundió con Klevski que es el que lleva llave pero no con Faye lleva flora vamos a ver ¿durará? sí vamos a tirarle un campo de hierro a jugar a su favor a ver si puedo capturarlo si no pues nada continuamos hacia la torre y punto anda y me da peces claro y a él también claro por eso juega en su terreno pero bueno una Super Ball y que sea lo que yo quiera en el primer Pokémon que capturo aquí en la isla uno dos tres y capturado el primer Pokémon de la isla de la armadura con Faye muy bien punto de experiencia y vamos a ver lo que dice la Rotondex acerca de con Faye este Pokémon libera una agradable fragancia que varía de individuo a individuo debido a que cada uno se engalana con flores diferentes Pokémon tipo A no le quiero poner un moto y lo quiero enviar no me hagas a dar el PC bueno pues primer Pokémon capturado Kingler Stardew Stardew ah por Stardew voy a volver después Stardew no me interesa hay Stardew 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 voy a volver después vamos a ver esta es la Torre de las Aguas todavía no estás preparada para afrontar la prueba que aguardas anterior vuelve cuando lo estés vale Torre de las Aguas Torre de las Aguas interesante bueno pues seguiremos explorando en el próximo episodio así que recuerda darle a like si te ha gustado suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los vídeos un saludo y hasta el próximo episodio adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!